El hackeo a la base de datos de clientes de Ledger causó ayer mucha conmoción, muchos comentarios porque la base de datos que originalmente fue vulnerada en junio de este año y que aparentemente contenía la dirección de miles de clientes de Ledger, aparentemente Ledger se enteró ayer que el hackeo fue mucho mayor de lo que inicialmente habían diagnosticado, que no son decenas de miles, sino cientos de miles de datos de clientes que fueron filtrados. Para grabar la situación, alguien que adquirió la base de datos, básicamente la publicó, está disponible para cualquiera que quiera descargar la base de datos completa de clientes. En muchos casos, los datos incluyen nombre completo, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, dirección física postal, donde fueron entregados los Ledger. Ahora, es un problema serio, definitivamente, y no hay que subestimar las implicaciones que esto puede tener. Por otro lado, desde el punto de vista de un ataque lógico, los dispositivos están seguros. Obviamente, es razonable pensar si tampoco cuidado pusieron en cuidar los datos de sus clientes, si realmente el dispositivo es tan seguro como creemos que es. Pero por ahora no hay indicios que nos hagan suponer que el dispositivo físicamente no es seguro. Este hackeo de la base de datos de clientes no está vinculada a la seguridad de los dispositivos. Está vinculada a la posibilidad de un ataque de phishing o de ingeniería social. Es decir, que alguien te engañe o te obligue por la fuerza a proporcionar esas 24 palabras. Mientras las 24 palabras con las que inicializaste el equipo estén seguras, mientras tomes las precauciones cuando estás haciendo transacciones, cómo conectas el equipo, medidas de seguridad básicas que hemos recomendado en muchas ocasiones, no tener las palabras de respaldo en la misma ubicación física, recomendaciones que hemos hecho a lo largo de estas transmisiones. Pero el dispositivo en sí no ha sido vulnerado. No hay razón para suponer que esa cartera corre ningún riesgo. El problema está en que alguien tenía todos tus datos y ahora están en miles de servidores. Seguramente muchísima gente va a copiar esos datos, va a tener esas bases de datos y va a haber una campaña intensiva para tratar de engañarte y que proporciones esas 24 palabras como práctica recomendada. No respondas a ninguna comunicación, por más legítima que parezca. No hagas clic en los links. Si viene de ledger, si tiene que ver algo con ledger, no respondas a esa comunicación. Únicamente responde a comunicaciones que tú hayas iniciado. Si tú personalmente contactaste a soporte de ledger por cualquier razón, asegúrate que te estés comunicando con las personas indicadas y no hay ninguna razón para que la gente de soporte de ledger te pida esas 24 palabras. Entonces, con esas precauciones, obviamente hay otras consideraciones que hay que hacer dependiendo de tu nivel de exposición, probablemente tengas que incrementar las medidas de seguridad. Si los dispositivos fueron enviados a tu ubicación local, asegúrate que las palabras de respaldo no estén ahí o que tengas ciertas protecciones. Fuera de eso, es estar a la defensiva. Tratar de evitar a toda costa caer en el engaño de proporcionar esas 24 palabras que permitirían a los atacantes clonar tu equipo de forma remota y equipo me refiero al dispositivo, al ledger nano, clonarlo de forma remota y extraer, vaciar tus carteras. La otra cuestión es que, como esas bases de datos ya te identifican, si estás en esa base de datos te identifica como usuario de criptomonedas, es muy posible que veas otros ataques similares. Es razonable asumir que si tienes un ledger nano, a lo mejor tienes un tresor o alguna otra cartera y vamos a ver ataques similares. Los ataques están siendo cada vez más sofisticados. Así es que hay que permanecer alerta. Anuncio el día de hoy por la parte de la Comisión de Valores. Inició una demanda en contra de Ripple por la venta de valores bursátiles no registrados por un monto de 1.100 millones de dólares, 1.301.3, 1.300 millones de dólares. Los primeros análisis que he visto de la demanda son bastante someros. Apenas hace unas horas se dio a conocer la demanda, apenas estamos viendo los primeros análisis, pero las primeras lecturas parecen que es una demanda extremadamente agresiva, que no sé, mucha gente ha tratado de compararlo con lo que pasó con IOS, que los dejaron ir sin mayor penalización, únicamente pagaron una multa, pero parece que esta demanda es mucho, no solo mucho más detallada, sino mucho más agresiva. Hay rumores, hay consternación, preocupación por parte de los tenedores, quienes han acumulado Ripple, que va a ser delistada de muchos exchanges por esta condición. Está firmando la Comisión de Valores, que es un valor bursátil no registrado. También llama la atención que en la demanda están incluidos en lo personal dos de los fundadores de Ripple. Así es que vamos a ver en los próximos días, no hay mucha actividad en las Cortes, tienen 21 días para responder a las acusaciones, así es que será quizá a finales de enero que empecemos a ver noticias en este sentido. En las próximas semanas vamos a ver más análisis, un poco más detallados de cuál es la situación con Ripple, pero la primera lectura es que no se ve nada bien. ¿Podrías comentar algo sobre los Simport Attack? Sí, es un modo de ataque que ha sido utilizado para extraer ganancias considerables. Entonces, el Simport te puede afectar si eres un target específico. No es algo que el público en general debe estar demasiado preocupado, pero si te conviertes en un target específico, sí, la posibilidad de un ataque de este tipo es considerable. ¿Qué es el Simport? Es cuando alguien generalmente mediante engaños convence a tu compañía de teléfono de que tu teléfono se dañó, que tienes que cambiarlo a otro dispositivo y cambian ya sea el SIM o el número de un dispositivo al dispositivo que controla el atacante. Entonces, es una combinación de suplantación de identidad e ingeniería social. Entonces, vamos a suponer que alguien me identifica como usuario de criptomonedas, cree que tengo miles de millones en Bitcoin y decide empezar un ataque de ese tipo. Lo primero que va a hacer es investigar mi número telefónico. En la mayoría de los países con el número telefónico puedes identificar quién es el proveedor. Hablas al proveedor y dices, soy fulano de tal, mi teléfono se dañó, necesito cambiarlo a otro dispositivo y hace la empresa telefónica, hace el cambio. Cuando esto sucede, el atacante tiene control del número telefónico y con eso puede resetear contraseñas, puede tener acceso a servicios. Ha sido un ataque bastante frecuente en Coinbase y en algunos otros exchanges en los que el atacante toma control del teléfono. Con eso accede a las cuentas y transfiere los fondos. Esa es la anatomía básica de un ataque SIMSWAP. O SIMPORT, que es portar de una compañía a otra. Ahora, distintos países tienen distintos regulaciones o distintos requerimientos en términos de la transferencia de números de un dispositivo a otro o de una compañía a otra. Aquí, Estados Unidos, es quizá de los más fáciles. Realmente lo único que necesitas es convencer a la gente de soporte técnico de la compañía telefónica para que hagan el cambio. En muchas instancias lo puedes hacer físicamente en una tienda, vas y ahí mismo hacen el cambio. Hay otros países donde sí requieren ciertos lineamientos legales o requerimientos legales de registro o documentación para cambiar números o para transferir números. Es uno de los peligros, por ejemplo, en el dump de la base de datos de Ledger. Es uno de los peligros porque están listados los números telefónicos y están asociados a personas. Y generalmente en los datos de validación te piden dame tu dirección, dame tu código postal o algún otro dato de identificación que el atacante ya puede tener en su archivo. Pero los SIMPORT son ataques dirigidos. No es un modelo de ataque masivo. Si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, qué es Bitcoin, un curso de 10 lecciones, los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones sencillas entregadas vía correo electrónico, te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es Bitcoin.co. Es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo. Si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es. ¿Cuál crees que es el motivo por el que no se ha producido todavía un rally en el alza de las altcoins cuando Bitcoin ya ha sobrepasado el precio máximo anterior? Mi sospecha es que no vamos a ver el altseason hasta que Bitcoin supere los 25 mil. Esa es mi hipótesis. También una razón y una realidad es que a diferencia del 2017, este año la gente ha tenido que dilapidar sus ahorros. El usuario promedio o el inversionista individual no tiene el nivel de liquidez que tenían en el 2017. Entonces necesitas un incentivo mayor o una promesa mayor para incentivarlo. La gente en este momento está, por lo menos aquí en Estados Unidos, está a la expectativa de qué es lo que va a pasar con los estímulos, si va a haber estímulos, si van a extender la moratoria de desalojos y embargos. Hay mucha ansiedad. Entonces creo que el incentivo tiene que incrementarse y ese incentivo, esa línea creo que está alrededor de los 25 mil dólares por Bitcoin. Una vez que rebasemos ese precio, creo que vamos a ver el nivel de euforia que hemos visto en ciclos anteriores. Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial del canal Individuo Digital, donde entregamos las mejores herramientas para que te puedas desenvolver en el mundo de las criptomonedas. Hoy vamos a ver un tutorial de un proyecto llamado OKCash. Este proyecto es bastante interesante, ya que nos permite generar flujo de efectivo también a través del staking. Y acá, donde dice Free Download, nosotros podemos descargar la cartera. Bajamos a buscar el link de instalación. Si ustedes recuerdan, vimos en otro tutorial cómo chequear los checksum. Lo primero que tenemos que hacer es adquirir OKCash. Eso lo pueden hacer en el exchange de Bittrex. Ya se ha descargado la billetera, vamos a descomprimirla e instalarla. Como es una billetera de nuevo completo, van a tener que esperar la verificación de la cadena en su totalidad. También, mientras esperamos, aprovechamos de agradecerle a toda la comunidad, a los suscriptores que han estado atentos a nuestros tutoriales. Ha sido un placer también estar en comunicación con ustedes y respondiendo preguntas a través de las redes sociales. Así que, bueno, si te interesa este tipo de material, te pedimos que te puedas suscribir. En el canal estamos liberando material y generando tutoriales una vez por semana, por lo menos. Ya vamos a empezar a tener también nuevas sorpresas. Y luego de algunos minutos, ya ha abierto nuestra billetera. Vamos a inspeccionarla. En el caso de que sea la primera vez que ustedes tienen la cartera de OKCash, pueden crear una cartera de esta manera o importarla. Yo ya les voy a mostrar cómo importar una cartera. Como les comentaba, yo comencé haciendo este nodo en una laptop antigua que tenía en desuso. La conecté a internet, hice la instalación en un sistema operativo cualquiera. Y estoy haciendo staking ahí desde hace un año, generando recompensas de manera sostenida, constante. Bueno, como les comenté, yo les iba a dar un tip para poder ahorrarse el tiempo de sincronización de la cadena. Vamos a cerrar la billetera. Y vamos a ir a este sitio de GitHub. Yo les voy a dejar el link en la descripción también. Este sitio tiene una copia de la cadena que ustedes pueden descargar. Aquí está el link. Bueno, una vez que hemos encontrado la carpeta, pegamos los archivos y reemplazamos. Ok, ya se ha sincronizado nuestra billetera. Podemos ver acá arriba cómo está el ticket en la sincronización. Así que tenemos nuestra cartera funcionando. En este momento, si ustedes ven acá, dice que no está haciendo staking. Deben desbloquear la billetera en este ícono de acá e ingresar su password. Entonces ahora nos dice que no estamos haciendo staking, pero esta vez porque no tenemos monedas. Entonces acá tenemos dos opciones. Una que es recibir OKCash. Si ustedes tienen en Bittrex o en otro exchange, o en alguna otra billetera, lo pueden transferir. Para importar una billetera a través de un archivo .dat, vamos a ir a la misma carpeta, la cual usamos anteriormente para pegar los archivos de la blockchain. Entonces vamos a reemplazarla. Vamos a cambiar los nombres para la volvemos a abrir. Y como pueden ver ahora, esta es la billetera que yo tenía anteriormente. Y aquí pueden ver el pago, por ejemplo, de los staking. Acá está la fecha y la hora. Ustedes pueden comprobar que pagan alrededor de cuatro veces al día si el computador se mantiene encendido y conectado a la red. Entonces, haciendo un resumen, ustedes tienen que descargar la billetera de OKCash, actualizar la cadena de bloques. Lo pueden hacer directamente desde la aplicación o usar la recomendación de bajar el archivo aparte como lo hicimos acá. Posteriormente, pueden recuperar una billetera que hayan tenido anteriormente mediante el archivo .dat o crear una billetera nueva y transferir sus OKCash desde algún exchange. Entonces, es un nodo muy sencillo de usar. A diferencia de otros proyectos Proof of State que mantener un nodo requiere mayor expertise técnica y ciertas complicaciones, este es bastante simple y sencillo y fácil de usar. Así que nada, espero que les haya servido este tutorial. Ya saben todo lo que tienen que hacer y bueno, déjenos sus comentarios si quieren hacer alguna pregunta o sugerir nuevos tutoriales. ¡Hasta la próxima! No te preocupa que cada vez haya más concentración de BTC en pocas manos. El efecto Cantillion aplica también a BTC. No porque no importa cuánto Bitcoin tengas, no puedes cambiar las reglas del consenso y eso es lo más importante. Mientras se mantenga esa propiedad de Bitcoin, no importa si son mil personas las que tienen todo el circulante de Bitcoin. Realmente no importa. Mientras esas mil personas no puedan coludirse para cambiar las reglas. En el momento que eso suceda, Bitcoin habrá fracasado. Me preocupa. No es una situación que me quite el sueño en lo absoluto. Mientras se mantenga esta propiedad, repito. A diferencia de lo que vemos en los bancos centrales en los que los beneficiarios del dinero recién impreso es gente que tiene la influencia suficiente o compra la influencia suficiente para cambiar las reglas del juego a su favor. Y entonces tenemos todo este tipo de leyes como las leyes de valores bursátiles, por ejemplo, que impiden la participación de unos para favorecer el privilegio de otros. Y de esta forma, quienes mantienen la posición dominante hacen las reglas a su modo o reglas que les benefician y que impiden la competencia. Ese es realmente el problema, que pueden cambiar las reglas. Entonces, mientras Bitcoin se mantenga en un en un mantenga la propiedad de que no importa cuánto Bitcoin tengas, no puedes cambiar las reglas del consenso. No es realmente un problema.